También el mismo programa nos exige que pasemos examen antidoping. Este examen antidoping lo pasa desde el director hasta el último policía. El día de hoy iniciamos este examen en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Bueno, aproximadamente va a ir una cantidad de 430 elementos y estos van a estar yendo durante el transcurso de la semana. Los resultados, si no sabría decirle, ellos nos van a informar cuando ya estén listos. Bueno, primeramente, una vez que ya sepamos el resultado, pues tendremos que ver qué es lo que corresponde a la sanción que esté marcada para la persona que salga negativo, o positivo, mejor dicho.